La Calandria Inocente Cuando nos desnudamos el inconsciente ¿Cómo fuiste a creérselo? Ay, ¿cómo fuimos a comprárselo? Parece que el olvido Se adueña de mi tierra Y el pan del hombre muero Se lo lleva a la tienda Parece que la alianza De cielo y cordillera No fueron tan gigantes Para parar en la guerra Parece que el discurso Conmueve a que repeta Pero a mi pobre gente Ya nada los consuela Una justicia falta Nos faltan a listas Para bailar el tango del optimista Arbolito Ven, defiéndenos Que Martín está matándonos Parece que el olvido Se adueña de mi tierra Y el pan del hombre muero Se lo roba la ambienta Parece que la alianza De cierre cordillera No fueron tan gigantes Para sacar la mierda Parece que el discurso Lo escriben y lo inventan Verlo a mi pobre gente A la razón A la razón De más Parece que el olvido Se adueña de mi tierra Y el pan del hombre muero Se lo roba la ambienta Parece que la alianza De cierre cordillera No fueron tan gigantes Para parar en la guerra Parece que el discurso Conmueve a que lo inventan Pero a mis pobres niños Ya nada los consuela Parece que el discurso Parece que el discurso Parece que el discurso